¿Cuál es la relación entre los padres y los padres? Hay un cuentín que hay dentro del cuento, que ya es la película, me parecía como que tiene muchas capas, como en la tienda, en las estrellas, bueno, se llama así, no sé, fascinante, un aventurón, es complicado, pero me gusta mucho la primera, que es la presentación de los dos personajes, que es como una comedia loca, no sé, el padre y el hijo rodando, y con Macarena, tengo algunas que son muy, con mi hijo, muy pasionales, muy bestias, trágicas, trágicas, de esas de llorar o de mostrar de verdad los sentimientos, de verdad, de desgastarte, de ir de hecho polvo para casa, pero muy satisfecho. ¿Qué va? Atormentado no, es ese, bueno, el gran reto de todo el mundo es ser un tío atormentado, pero al que no, que no es de los que va el psicólogo, ¿sabes? Para resolver sus problemas, es como que lo va a negar siempre. Efectivamente, es un personaje muy atormentado, que, por ejemplo, lo que mola es que en la película el tío tiene que tratar, pues, bueno, se ha hablado a veces como referencia, como las distancias de la vida es bella, esta cosa de proteger a tu hijo, de no contarle tus problemas, de vestírselo todo de sueño, de imaginación, de poder hacer las cosas, de soñar con crear, con rodar películas, con contar historias, ¿no? Y luego ya él, pues, ya, no sé, con sus marrones por su lado, entonces el niño se pierde para esto. Pues, con el resto de actores lo normal, unos compañeros muy profesionales, porque, y con fe, una barbaridad, te vuelves loco. Pero, muy, muy, muy divertido, pero también, a veces sus pensamientos se adelantan, van por detrás, van por delante, ya no sé muy bien de las palabras, cómo lo cuenta, cómo lo vive él, entonces tú no tienes una manera, pero yo te había dicho esto, digo, no, me ha dicho que no. O sea, como una especie de caos creativo, que también está muy ensayado, como tal, pero, como que, hemos estado obligados a estar muy alerta, muy concentrados y sin, y sin, a ver cómo lo digo, sin caer en anécdotas, sin ni en, ni en, es que tú me has dicho esto, tienes razón, bueno, es lo de menos, vamos a sacar esto para adelante, ya discutiremos si yo me he explicado mal o tú me has entendido mal, o a lo mejor eran las dos cosas, ¿no? Pero la cosa es sacar la, 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 la historia adelante, no es más fácil. Mira, eh, yo lo primero que pienso es que hay películas que mi madre no, no ha podido ver porque le han dicho, uy, esto es muy, ¿no? Siempre me está diciendo, a ver si haces comedias, que las he hecho, ¿no? Pero, eh, creo que es una de esas pelis de, de, de reír, de llorar, de reflexionar, de pasarse un ratazo muy, muy, muy divertido. Muy divertido, es una película genuina, inclasificable. Vamos.